¿Sigue haciendo porno? No, no miro porno. Miro... Miro en Thai. Me ponen cachondo los dibujos animados. No miro personas, ya no... No me gustan los seres humanos. ¿Para qué? Si ya las tienes así, todo rápido aburre, ¿no? Sí, ya no me gustan ni las altas, ni las bajas, ni las viejas, ni las peluras. Me gustan los muñecos de dibujos animados. ¡Gracias!